Preguntas en matemáticas que aún no han sido resueltos, o que han sido resueltos solo parcialmente. Algunos de estos problemas abiertos son extremadamente complejos y desafiantes. Algunos ejemplos incluyen. Conjetura de Goldbach. Esta conjetura propone que todo número par mayor que 2 puede expresarse como la suma de dos números primos. Aunque se ha comprobado para números muy grandes, aún no se ha demostrado de manera general. Hipótesis de Riemann. Esta hipótesis, relacionada con la distribución de los números primos, sigue sin resolverse. Establece que todos los ceros no triviales de la función Z de Riemann tienen parte real igual a 1,2. Problema de las gemelas. Se trata de la conjetura de que existen infinitas parejas de números primos cercanos, como P, P más 2, donde ambos son primos. Conjetura de Goldbach, también conocida como el problema 3N más 1, plantea que, al tomar cualquier número entero positivo, si es par, divídelo por 2, y si es impar, multiplícalo por 3 y suma 1. La conjetura sostiene que, eventualmente, se llegará al número 1, pero esta afirmación aún no ha sido demostrada ni refutada. Este es uno de los problemas más importantes en la teoría de la computación. Plantea si cada problema computacional para el cual una solución puede ser verificada rápidamente por una computadora, también puede ser encontrada rápidamente por una computadora. Estos son solo algunos ejemplos, y existen muchos otros problemas no resueltos en matemáticas. La resolución de estos desafíos sigue siendo un objetivo activo para matemáticos de todo el mundo, y la investigación en este campo continúa.